Efectivos de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizaron el sábado un despliegue especial en todas las ciudades venezolanas para la ejecución de los ejercicios militares denominados Escudo Bolivariano 2020. La actividad militar cuenta con la activación de 2.3 millones de efectivos militares pertenecientes a la Milicia Nacional Bolivariana y a los componentes tradicionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros con ese gran sentimiento patriótico bolivariano y antiimperialista de todos estos milicianos y milicianas, pues nos encontramos aquí en pie de lucha, ejecutando este ejercicio en forma de entrenamiento. Uno de los puntos donde se desplegó la Milicia Nacional Bolivariana fue en el barrio 23 de enero en el oeste de la capital venezolana. La Milicia Nacional Bolivariana, cuerpo cívico militar con más de 3 millones de efectivos, fue integrada oficialmente a las filas de la Fuerza Armada mediante una ley constitucional recientemente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.